Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. En este video les voy a enseñar a hacer estas fresas cubiertas con chocolate y decoradas para navidad. Son muy fáciles, espero y les gusten. Aquí ya tengo mis fresas lavadas y secas y este es el chocolate que voy a utilizar. Solamente voy a utilizar chocolate blanco. Le voy a poner un poco de oro comestible, también tengo brillantina en color rojo. Todo esto lo encargué en Amazon. Les voy a dejar todo en la cajita de descripciones. También voy a decorar las fresas con fondant. Tengo de diferentes colores. También voy a necesitar otro en color amarillo, pero ahorita lo vamos a teñir. Miren aquí tengo este confeti comestible. Este está muy bonito, lo encontré en la tienda Michaels por si ustedes quieren buscarlo. También vamos a necesitar palitos de madera para las fresas. Tengo este rodillo para poder trabajar el fondant. Y miren aquí tengo estas cajitas. Aquí voy a colocar mis fresas. Estas cajitas las encontré en la tienda de 99 centavos. Esta pequeñita sí estaba por 99 centavos. Y esta más grande la encontré por 1.99. Espero que ustedes todavía se encuentren en estas cajas si van a buscarlas, ya que todo esto se termina muy rápido. Y lo primero que vamos a hacer es cubrir las fresas con chocolate. Lo primero que hacemos es colocarle un palito a la fresa así para poderlas cubrir mucho más fácil. Le vamos a ir retirando las hojitas hacia la parte de arriba así para que no se vayan a manchar de chocolate. Y para cubrirlas es muy fácil. Solamente traten de cubrir toda su fresa. Dejen que caiga todo el exceso de chocolate así para que su fresa se le seque mucho más rápido y que no les quede muy pesada de chocolate. Yo estoy colocando mis fresas en este foam así para que se sequen parejas. Pero si no tienen un foam también los pueden colocar aquí en el papel encerado o en el papel de plástico. Pues miren aquí ya tengo todas mis fresas cubiertas con chocolate. Ya están secas. Voy a hacer cuatro diseños para estas fresas y el primero va a ser un santa claus. Derretí un poco de chocolate rojo y esto va a ser para formarle su abrigo. Así que voy a cubrir la fresa de los dos lados pero le voy a dejar el centro abierto que quede el color blanco. Enseguida le voy a agregar un poco de brillantina en color rojo así para que luzca un poco más. Vamos a esperar a que se seque el chocolate rojo y después con una brochita le vamos a quitar toda la brillantina que queda en la parte del medio. Solamente que ahorita está mojado pues no se lo podemos quitar. Para el siguiente diseño vamos a hacer unos arbolitos de navidad. Así que coloqué un poco de chocolate verde en esta bolsita y pues es muy fácil. Y miren solamente le voy a agregar un poco de confeti comestible. En la parte de arriba le puse uno que parece como estrellita y pues miren así se va dando la forma de un arbolito y pues son diseños muy fáciles. Y miren aquí tengo un poco de chocolate café. Le voy a agregar solamente un poquito así para terminar la forma del arbolito. Para el siguiente diseño voy a hacer unos snowflakes. Creo que les dicen copos de nieve. No estoy muy segura. Para hacer estos es muy fácil. Solamente voy a hacer cuatro líneas. Solamente que no las vamos a unir. Enseguida vamos a hacer otras líneas casi como si fueran en cruz pero sin unirlas. Y después le vamos a hacer como unas espinitas a cada una de las líneas. En la parte de arriba, en la parte de adentro y pues así se van formando estos snowflakes. Cada vez que hagan una de las espinitas traten de presionar un poco más así para que les quede casi como una gota al principio y después jalan. Así para que se vea mucho mejor. Y ya que la tenemos toda terminada, le agregamos una perlita en el centro. Y pues vean qué bonitas quedan. Aquí les voy a hacer otro diseño. Esta vez sí vamos a unir las líneas y pues a ver cuál les gusta más. Enseguida les voy a enseñar a hacer unas lucecitas de navidad con este fondant. Solamente que no tengo el color amarillo así que me va a tocar teñirlo. Y pues miren aquí les enseño. Ustedes pueden teñir su fondant con colorante para caramelo, con colorante para comida o también para glaseado. Este fondant lo pueden mezclar con lo que sea. Y pues solamente le agregan un poquito hasta que alcancen el color que ustedes están buscando. Van a necesitar un poco de maicena ya que este fondant a veces sí se pone un poco pegostioso. Enseguida voy a hacer unos rollitos con los tres colores y los voy a cortar con un cuchillo. Vamos a hacer unos cortes pequeñitos así para poder formar los foquitos. En caso de que ustedes no quieran hacer este trabajo pueden comprar dulcecitos que tengan la forma de foquitos o algún confeti comestible que tenga la forma de foquitos. Y pues miren ya nada más con sus dedos van formando los foquitos. Y pues la verdad que sí quedan muy bonitos. Enseguida con el fondant amarillo voy a formar lo que viene siendo la hebilla del fajo de Santa Claus. Solamente voy a hacer un cuadrito. Ahora con el fondant negro voy a formar lo que viene siendo el cinto. Voy a hacer una tirita y solamente asegúrense que la hagan un poco larga para que sea suficiente para enredarlo en toda la fresa. Enseguida para este diseño vamos a utilizar los foquitos de navidad que acabamos de hacer. Vamos a hacer este diseño que casi parece como el cordón donde sostienen los foquitos. Y pues ya nada más vamos a ir colocando uno de cada color y pues nos vamos a asegurar de colocar todos los foquitos antes de que se seque el chocolate. Y pues miren la verdad que me encanta como se miran estas fresas. Este es otro diseño que pueden hacer y que pueden utilizar estos foquitos. Es solamente hacer dos líneas que se unan al final y pues ya colocamos las lucecitas. Pueden colocar unas hacia abajo, otras hacia arriba y pues se ve muy bonito. Y pues miren aquí voy a hacer otro arbolito de navidad que también para estos arbolitos se pueden colocar estas lucecitas. Y pues miren aquí les enseño a hacer una estrellita con fondant en caso de que no tengan alguna estrellita para sus arbolitos o confeti comestible. Son muy fáciles de formar solamente vamos a hacer como cinco partecitas más o menos como si lo pincharan o si lo pellizcaran sacándole las cinco puntitas. Después con un palillo vamos a irla formando y con sus dedos lo vuelven a ir acomodando y pues miren así quedan estas estrellitas. Y ya por último vamos a terminar el Santa Claus. Pues miren con una brochita vamos a retirar toda la brillantina que estaba en la parte del medio y pues como ya tenemos el cinto solamente lo vamos a enredar en toda la fresa y pues miren si les queda un poco largo lo cortan y con el mismo chocolate se puede pegar. Enseguida le pegamos la hebilla y en la parte de arriba le voy a hacer unos botoncitos. Solamente hice unas bolitas, las presioné y pues miren ya las pegamos con chocolate. Y pues miren aquí tengo un poco de oro comestible para pintar la hebilla. Este lo mezclé con un poco de alcohol de caña pero ustedes pueden utilizar cualquier licor. Y pues miren también pueden pintar las estrellitas y darle un poco de color a sus fresas. Aquí es opcional lo que ustedes quieran pintar. Yo voy a pintar aquí un poco de las lucecitas y pues se ve muy bonito. Y pues ahora le vamos a dar un poco de brillo a las fresas de Snowflakes. Solamente le voy a poner un poco de este polvo comestible. Es como en color plateado y pues con una brochita se lo voy a aplicar y pues le va a dar un brillo muy bonito. Y pues ya por último voy a colocar todas mis fresas en estos capacillos y colocarlas en una caja. Pues miren así de fácil son estas fresas navideñas. A mí me encantaron todos los diseños. Se me hicieron muy fáciles y pues quedaron muy bonitas, muy llamativas. Espero que a ustedes les hayan gustado. Y pues ya nada más le voy a colocar un poco de papel china, de papel para regalo en la parte de abajo. Voy a colocar mis fresas y pues también le voy a colocar un poco de bombones en la parte de arriba así para que se mire más llamativo. Esta caja se me hace perfecta para hacer el corazón de chocolate, el breakable heart con las fresas, pero ya no me dio tiempo de subírselos. Así que en unos días les voy a subir el corazón de chocolate que va acompañado con estas fresas. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó no olviden de dejarme sus comentarios. Gracias por ver mis videos y los espero en el próximo video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.